Música Bueno, saludamos a todos, como quien dice estamos del otro lado De lo tradicional de nuestro balneario, nuestra costanera Hemos decidido venir aquí donde está el sector del Club de Casi Pesca Para que más o menos todos se ubiquen, cruzando el Puente Colegante Nada de cruzar nosotros el Puente Colegante Dimos toda la vuelta Y acá estamos, un poco para hacer el recorrido de esta parte nueva Donde se ha hecho, o se está realizando un muy buen trabajo Por parte del personal de turismo También la parte de la coordinación de los centros vecinales Porque lo vemos siempre a Martín, a Emilio, realizando distintas tareas Bueno, Santiago con toda su gente Digamos por ahí, que ofrece nuestro balneario O nuestra costanera desde el otro lado Donde se han ido realizando muchas mejoras Vamos a caminar un poco Vamos a hacer unas imágenes en video Para que ustedes puedan ir observando todo lo que se ha realizado en esta parte Vamos a hacer, como dice, un seguimiento de este nuevo sector Bueno, los invitamos a que nos sigan Vamos con las imágenes de este recorrido En nuestra costanera, en nuestro balneario municipal ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.